Muy buenas a todos señoras y señores y bienvenidos a este nuevo video, análisis y gameplay en el canal en el cual vamos a estar probando el nuevo Gengar X que vino justamente en la expansión de Temporal Forces que la verdad desde que lo vi me pareció muy interesante, tiene básicamente un ataque muy muy divertido y una habilidad también bastante certa dentro de lo que cabe sobre todo para ir generando control contra el adversario pero definitivamente el mazo no es tan bueno como creía a simple vista lo he intentado combinar con más estrategias, jugar de diferentes formas pero digamos que la que más me convence es esta con Darkrai Beastar para poder utilizar su Beastar Power Astro Abismo y poder recuperar hasta dos items de nuestro descarte a nuestra mano esto es bueno porque por ejemplo nos va a permitir recuperar lo que es crámalo raro o en su defecto martillo demoledor, cartas como cambios, el dark patch, etc, etc, etc más que todo para tener un poquitico más de consistencia justamente con lo que son las jugadas de nuestro Gengar ahora Gengar es un pokeo bastante decente, un stage 2 de 310 de vida, es básicamente Mew bueno antes de que rotara el Mew V-Max es de tipo oscuridad o bueno, como se dice esto, siniestro es bueno porque nos va a permitir pegarle super efectivo a pokés como por ejemplo Gardevoir pero más allá de eso ustedes saben que siniestro está en una situación un poquito compleja debido a que hay varios mazos planta que se crean justamente para counteriarlos pero afortunadamente este Gengar es débil es a lucha esto es bueno y a la vez malo porque hay varios mazos que pueden tener efectividad lucha además está siendo bastante popular el Garchomp cargando con el Drillboot y el Excadrill y todo esto también en el Ancient Box están jugando lo que es el Reptalada entonces digamos que en general hay muchas cartas que nos van a poder pegar por super efectividad pero es bastante bastante bueno no ser débil a planta ya que repito hay muchos mazos planta que se están empezando a armar justamente para poder counteriar a lo que son las estrategias siniestro más allá de eso tiene una habilidad llamada Maldición Persistente cada vez que nuestro rival una una carta de energía de la mano a uno de sus Pokémon colocamos dos contadores de daño a ese Pokémon esto es súper bueno con tramasos como por ejemplo Chimpao que van a unir un montón de cartas de energía de su mano justamente a lo que son sus Pokémon y esto va a hacer que gatille el efecto para unir un montón de bueno para colocar un montón de contadores de daño contra esos Pokémon lo cual está bastante bien pero digamos que lo normal que va a suceder es que normalmente se van a colocar dos contadores uniendo la energía de turno igual es bastante bueno porque honestamente a este mazo le hace falta daño eso lo quise tratar jugando justamente lo que es el Darkrai Darkrai que nos va a permitir sobre todo en late game poder pegar duro con pulso umbrío y poder ir causando bastante daño sobre todo entre más energías Dark hayan en total en nuestros Pokés pero como no jugamos Galarian Moltres de hecho creo que roto si mal no estoy es bastante difícil llegar a daños grandes y por eso es que decidí meter a lo que es justamente el Darkrai ahora su ataque se llama Pasos Astutos por dos energías siniestras pega 160 que es un daño decente normalmente le hacemos 2 hit KO a casi que todo pero a veces falta más daño ¿no? sobre todo porque tenemos que hacer 1 hit KO en muchas circunstancias pero bueno igual 160 repito hacemos casi casi 1 hit KO a casi todo excepto Charizard lo cual es una putada tengan eso en cuenta porque Charizard es muy muy difícil de lidiar aparte de pegar podemos mover una energía del Pokémon activo de nuestro adversario a uno de sus Pokémon en banca entonces básicamente este mazo se va a centrar en eso en generar control de energías y por eso es que también decidí jugar con lo que es el Martillo Demoledor para ir moviendo las energías del Pokémon activo a la banca y tras del hecho si queda con energías en el Pokémon activo podemos descartárselas con Martillo Demoledor generando bastante control de energías este mazo se centra en eso justamente de nerf fastidiándole la vida al rival moviéndole las energías mientras nos vamos llevando que ellos constantemente con Gengar ¿no? es una estrategia relativamente interesante y divertida pero es cierto que es un poquito difícil de pulear esta estrategia por otro lado estoy jugando el Gengar de Portal Nocturno básicamente este Gengar hace que este mazo se vuelva un Beer Box nos permite una vez por turno cambiar nuestro Pokémon activo por uno de nuestra banca entonces me pareció interesante de hecho quería jugar el Altaria que mueve los contadores de daño de la banca al activo pero no sé lo estuve probando y no es tan útil además porque por alguna razón normalmente siempre logran llevarse el KO sobre todo con la Giant Belt la Ace Spect que permite pegar 50 al Pokémon X activo entonces pues era un poquito difícil de pulear pero digamos que es bastante útil tener Portal Nocturno porque esto básicamente trivializa el hecho de ir cambiando nuestros Pokémon y la necesidad de cambio sin embargo en Early es importante tener el Switch para poder pivotear sin gastar energías y poder llevarnos que ellos tempranos ya que repito necesitamos tener la ventaja en prizes de lo contrario es muy muy difícil ganar una partida con este mazo y por otro lado también jugamos un combito de Baiduf Vivarell como para tener anti-ionos y sobre todo porque el deck a veces necesita draw power aparte claro está el Greninja Radiante que acá lo jugamos pues porque queremos tener las energías en el discard para poder unirlas con Dark Patch entonces esa es la cuestión más o menos de el por qué estamos jugando este mazo de la forma en la que lo estamos jugando igual como siempre les voy a dejar la lista en la descripción ustedes pueden cambiar lo que gusten pueden hacer las modificaciones que vean necesarias y sin mucho más que decir pues vamos a ver cómo nos va en los juegos a continuación bueno vamos a ver cómo nos va señoras y señores y veamos cómo nos toca el matchup realmente este deck tiene una habilidad enorme a lo que es Charizard sobre todo porque es bastante bastante grande en cuanto a vida y pega muy duro en late game realmente no tiende a hacernos one hit que yo pero hay builds que juegan la giant belt la belt esta que si vas perdiendo pegas creo que 30 más y eso es suficiente para llevarse un KO es uno de los matchups más difíciles que tiene este deck pero pues vamos a ver contra qué nos toca nosotros salimos tenemos un Darkrai normalmente nos gusta salir con otro Dark ok es United Wings vale esto va a ser interesante afortunadamente no somos débiles a nada el problema es que como pueden ver la mano está regular tirando a mal yo creo que unimos energía y acabamos turno no es que podamos hacer mucho más lo bueno es que él salió con Flamigo lo que implica que no puede buscar con instabandada hace rato no veo este mazo que loco United Wings es un deck curioso que es bastante bastante fue bastante bueno sobre todo recién salió no me acuerdo creo que vino en Scarlet and Violet creo o bueno de hecho acá creo que dice ah no en Pal de Avolved vino en Pal de Avolved pero lastimosamente no tuvo tanto potencial después porque justamente las nuevas estrategias que salieron pues lo pacaron bastante vale va a recuperar un Boss Order así que técnicamente está en ceros no sé cuánto ok juega con el motor de Ralse descartó lo que es un ¿cómo se llama? un Galate ok SuperRoth va a recuperar justamente el Galate creo no sé si la energía probablemente sí estos decks no juegan Dark Patch así que está bastante bien y a ver qué puede hacer ok Profe descarta la mano se lleva una doble Turbo Energy que honestamente me gusta bastante prefiero que descarte las doble Turbo Energy un Flamigo un Ditto y Flamigo habilidad va a poder buscar otros dos Flamigos ahí están justamente y esto puede ser denso pero literalmente solo está pegando 20 así que estamos bien y necesita una doble Turbo para pegar con Flamigo y Water estamos bien en teoría este deck va a demorar bastante en conseguir daños pero ok ok el Collapse Stadium yo sí vi que se achicó mi banca y quedé como pero pues ajá vale cinta desafío vemos que juega cinta desafío y esto puede ser problemático a decir verdad vale otro caramelo no podemos hacer nada puede evolucionar a mi Darkrai Vistar pero así como está la situación honestamente está terrible puedo utilizar Boss Orders para estalearle igual el Boss Orders en este matchup no va a ser tan óptimo porque ya se deshizo el Squawkavili que justamente tenía vida exacta para que mi Gengar le hiciera aquello estamos brickeando bastante duro a ver yo creo que subamos un a ver que tiene en Discard tiene un Markrow así que necesita una siniestra para pegar con Ditto yo creo que le voy a subir el otro Flamigo y vamos a terminar el turno si tiene la doble Turbo en Archie en mano pues la tiene no es que podamos hacer mucho estamos bastante bastante brickeados chicos pero pues lastimosamente así funciona el juego una IONO acá sería excepcional vale doble Turbo tenía la doble Turbo de Energy está pegando cero a las unidas yay no pega nada afortunadamente la doble Turbo de Energy le quita 20 de ataque entonces esto nos ayuda ok puedo poder pegar este turno digamos que acá puedo descartar el Dark Patch igual lo puedo recuperar después con el Beastar Power buscamos dos energías estamos bastante mal chicos no les voy a decir nada o sea no les voy a mentir acá solo pego 90 para más sin re pero bueno digamos que peor es nada supongo que puedo pegar con Pulso Umbrío todavía no quiero utilizar o sea voy a recuperar los dos pero no veo que eso sea óptimo solo juguemos con Pulso Umbrío y ya está peguemos 90 y ser pacientes no hay mucho más que hacer lastimosamente brickeamos duro men o sea la gente no se las cree pero el brick es real vale una energía lo que es el Flamigo de atrás a las unidas pega cero está bien y ya nos vamos a llevar un KO el problema es que este Flamigo va a pegar 40 mira eso no estoy robando nada increíble a ver jugué peguemos acá o sea unamos acá y pegamos 120 podré usar Vistar Power para seguir agilizando pero no sé hasta qué punto mira peguemos con Astro Abismo peguemos no usemos Astro Abismo perdón vamos a recuperar las cosas estas yo creo que puedo utilizar esto descartando el Haunter ya que tengo dos caramelos para buscar otras dos energías y agilizar porque honestamente está horrible 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 el tema en nuestra mano peguemos pulso sombrío 120 y ya está no podemos hacer más literalmente a ver nos llevamos un KO vamos a tomar un Price y a ver si esto nos desbriquea ok un Gastly ya por fin correcto correcto un Gastly es bastante bueno se ve a lo que es el Guadre así que probablemente tenga una doble Turbo Energy en mano ok y suban Heavy Ball veamos que una Rals vale sería interesante apuntarle a la Rals si es que nos vuelve a salir un Boss Orders se lo juega la Rals y termina torno no quiere subir al Flamigo sabe que no va a cabo ay por fin va dos Gastlys va a jugar una energía a uno de mis Gastlys y pegamos con lo que es el Pulso Umbrio por cierto vamos a evolucionar al que no tienes energías porque necesitamos pivotear y normalmente el otro no otro Darkrai Beastar que te costaba un Gengarix o sea este ataque no es que sea malo y de hecho es decente contra este matchup porque nos va a permitir tradear por un Single Pricer ¿no? ¡Oh no! mira la mano estaba tan mala que honestamente me da igual veamos si robamos algo interesante sin embargo ok martillo demoledor viva el Ultra Ball necesito a esa hora intentar acceder al Baiduf vale coloca Pokestop que honestamente nos agrada aunque ya gaste el Beastar Power ¿qué es esto? ok un D-Togis que no vale no le da absolutamente nada lo cual está bastante decente y esa Ionoff un poquito arriesgada a decir verdad pero hey puedo utilizar martillo demoledor y sobre todo cambiarle bueno me hubiera gustado quitarle una doble Turbo Energy que creo que no le quedan muchas le quedan dos vale acá pega 80 que es un daño decente pero estamos ya tan adelantados en prices que honestamente nos da un poquito de igual ¿sabes? a ver voy a venir acá utilizamos martillo demoledor vamos a ver si lanzamos no fallamos lastimosamente estamos alados a ver ¿qué nos da la Pokestop? si esto nos da algo podemos intentar ganarla pero ok caramelo ultra mira no está tan mal utilizar ya podría buscar al Gengar EX y cada vez que una energía de la mano es daño ¿no? aunque no es tan útil ¿sabes? y quiero derrotarle a la RALS yo creo que preservemos la mano o en su defecto busquemos un Baiduf a ver ultra descartemos esto y el boss sí boss no va a ser tan importante ah ok que no hay que no hay Baiduf no entonces vamos con el Gengar EX vamos con el Gengar EX inmediatamente sí no hay Baiduf interesante echemos caramelazo evolucionamos directamente al Gengar lástima si hubiéramos tenido el Baiduf hubiera sido una jugada interesante pegamos 180 y ya está ¿no? nos vamos llevando un Price lo bueno es que ya tenemos tres Price de ventaja así que a pesar de todo vamos ganando pero por otro lado que mala suerte de verdad es increíble lo salado que estamos vale sube al Watrell si tiene una doble Turbo Energy es molesto evoluciona la Kirlia por eso quería hacerle queba la Kirlia pero es que no quería aguantar tampoco tanto daño a lo gratuito vale Kirlia descarta un Morcrow ese Watrell ya está pegando 100 si mal no recuerdo no aumento 2, 4, 6, 8, 10, 2 está pegando 120 vale va a utilizar Block de Amigos recuperando una Iono y una Profe y con investigación de profesores ok descarta lo que es el Galate y la Caña Caña es bueno pero no es bueno que tenga justamente acceso al Profe ¿no? ahora está pegando 120 es un total de 200 de daño vale Pokestop uff otros wow 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 ahora pega más o sea 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 16 y 10 y 80 uy creo que me ok vale maldición persistente colocamos un contador bueno dos contadores de daño creo que tengo que retirar al Darkrai vale nuestro rival se rinde nosotros estuvimos salados pero él estuvo peor GG Wallblade al menos nos pudimos llevar la victoria a pesar de esta patética demostración pero bueno básicamente lo que pudimos haber hecho es retirar al Darkrai y subir al Gengar y empezar a presionar con él la cosa es que ya teníamos 3 premios de ventaja lo malo es que él empezaba a pegar excesivamente duro y eso nos puede llevar la contra pero yo creo que si alcanzábamos a ganar la carrera de premios igual GG Wallblade inicio pésimo fatal pero hey ganamos así que no está del todo mal por eso es que Darkrai sirve como atacante secundario GG Wallblade bueno vamos a ver como nos va a continuación chicos el de que está chistoso está interesante puede generar un control de energías bastante divertido pero por otro lado es un poquito difícil justamente pulear esta estrategia no no sé he probado varias variantes de lo que es este mazo de Gengar EX pero la verdad es que es regular el poke es bastante bastante regular sobre todo porque es una stage 2 si hubiera una forma más óptima de poder traerlo al juego que bueno hay muchas o sea inclusive hay un nuevo soportar que te va evolucionando cosas directamente durante el turno pero es complejo ¿no? vale este inicio es regular tirando a malo pero vale moligan por parte de nuestro rival esto es una tincatón ¿esto es una tincatón? ¿maybe? ¿maybe es tincatón? vale voy a robar una carta es un switch no es que me encante supuse que era tincatón vale vamos contra un mazo tincatón esto no me agrada para nada tincatón es un deck interesante que ahora tiene opción justamente de lo que es doton spars doton spars juega con mencia es un motor de robo bastante óptimo y que básicamente hace que nunca tenga de caud entonces bastante interesante esta estrategia vale doble turbo de energía lo que es la tincatín necesita doble turbo de energías o sea este deck puede jugar inclusive la neoenergía creo que se llama entonces interesante verla por ahí yo creo que jugamos con pokey stop nest ball revisamos que tenemos en mazo vale tenemos darkrike tres ghastlies un greninja están los beastar están todos los importantes básicamente hay un boss order sem prices si señor hay un boss order sem prices hay dos no hay un darkpatch en prices caramelo también hay uno en premios tenemos la caña tenemos vasija tenemos ultra hay uno en prices pocochos supreme catcher y una energía en premios correcto yo creo que viendo la situación por cierto no hay bivarel creo no hay bivarel yo creo que vamos entonces con darkrai ahora vamos con darkrai greninja no sirve de mucho acá utilizamos lo que es la pokey stop a ver si tenemos suerte y ok vasija y ultra de hecho está bastante bien porque puedo utilizar vasija descartando la pokey stop vamos a buscar lo que son dos energías y a continuación bueno puedo guardarme tengo otra ultra voy a descartar energía y cambio para buscar el greninja lastimosamente no tenemos bivarel lo cual es una cagada pero bueno que se le va a hacer jugamos con lo que es el greninja cartas ocultas descarto robo dos correcto pocochos buenísimo vamos a utilizar pocochos gemelos vamos a jugar con ghastly ghastly no necesito al bivarel en este punto al baiduf perdón porque pues no tenemos nada y con darkwatch vamos a cargar al ghastly de acá vale yo creo que terminamos turno esto es suficiente de momento no está del todo mal me hubiera gustado robar más cartas vale nestball va a jugar directamente con dunspars ahí está lo que les decía chicos dunspars y dunspars es un motor interesante este mazo es complejo sin embargo puede llegar a cantidades de daños absurdas en late game me puede hacer one hit queo relativamente fácil vale poquistop solo maleta demencia y es bueno que haya descartado una doble turbo de energy esto nos conviene es bastante bastante bueno porque básicamente vamos a poder controlarle el tema de las energías y este deck suele solo jugar cuatro doble turbo de energy y la la energía la ice specta especial entonces si le controlamos las energías vamos a poder ganar esta partida vale boss orders que me va a subir supongo que al greninja al darkrai ok no es que importe mucho a decir verdad recogida chatarra le permite recuperar un objeto del descarte a la mano entonces va a poder recuperar lo que es la nestball para el siguiente turno tengo el switch entonces me da igual vale recogida chatarra recupera justamente lo que es la nestball y con eso va a poder jugar más adelante vale tengo una energía creo que tengo que robar primero con greninja a ver descarto robo dos tipo coches y martillo demoledor ojalá salga si sale cara buenísimo cruz vale la fallamos porque le puedo ir controlando la doble turbo de energy ya tendría dos en discard yo creo que vamos por poquizo para ver que votamos ok martillo y darkrai este martillo y caramelo digo ya puedo pegar con este de acá pero me hace falta bueno tengo el beastar voy a buscar beastar dark patch cargarlo cambio o sea tenemos varias cositas pero bueno primero vamos a utilizar martillo demoledor cara le vamos a quitar de hecho creo que era innecesario ahora que lo pienso porque si me alcanzo a llevar el que yo en este punto utilizamos caramelo evolucionamos al gingar a continuación usamos la ultra ball descartando poco chos y no me gusta block de amigos pero toca vamos a buscar lo que es el darkrai beastar cierto ahora evolucionamos acá el darkrai vamos a utilizar su beastar power si me puede haber guardado lo que es el martillo pero bueno igual ya tiene dos energías vamos con esto y palpat o o vasija así como está la situación de hecho hasta poder recuperar un caramelo en caso de necesitarlo a ver déjenme ver una cosa rápido me encantaría poder ver ah bueno acá puedo verlas todas no hemos gastado nada yo creo que yo creo que vasija porque necesitamos ir moviendo las energías sé que hay ocho en juego o sea dos tres si me va a servir para seguir moviendo energías nuestro siguiente turno me parece correcto vamos con estas dos utilizamos lo que es el dark patch vamos a cargar acá utilizamos el cambio para subir a mi gengar y empezamos a pegar con pasos astutos y acá tenemos una ventaja indiscutible le vamos a derrotar una tink a tink no tiene otra en juego y solo con un don bueno con un don sparse no va a poder hacer mucho ok un hunter ni tan mal vale va a subir al don sparse veamos entonces que es lo que hace a continuación nuestro adversario tiene 8 cartas en manos sin embargo esto estaba problemático juega otra tink a tink nesbol sabíamos que la tenía porque el turno anterior la recuperó va a jugar otra tink a tink va a necesitar varias lo bueno es que nos hemos desecho de 2 de sus 5 energías solo es cuestión de seguir controlándole el tema de las energías para poder ganar esta partida vale juega lo que es el don sparse roba la fuga roba 3 y se devuelve el mazo tiene que subir a cada una es bastante útil ese don don sparse porque le permite pivotear este de que está interesante de decir verdad está chistosito maybe lo estemos probando en directo más adelante a ver que tal nos va con él a ver subí a la tink a tink convicción de morty descarta una roba 5 descarta mana que no le sirve roba 5 cartas y a ver como la podemos hacer a partir de acá lo bueno es que repito estamos en una situación bastante óptima robó pocochos las tink a tink estamos bien porque tink a tink es el problema es la que pega durísimo es la que básicamente nos va a hacer un 8 la vida a ver veamos que podemos hacer a continuación necesito por cierto botecaña no caña sigue en juego botefa palpat eso no me gusta el blog de amigos igual no es que hayamos hecho mucho a decir verdad una iva no estaría brutal uy supreme car bueno no quiero deshacerme de esto utilicemos poquisto para ver si tenemos suerte botamos vale una vasija a la mano se nos fue una iono por eso es que me gusta el palpat puedo utilizar vasijas descartando la propia vasija es que no quiero apartar ninguno de estos tengo que ir evolucionando manualmente turno a turno quedan dos energías en el mazo tengo que tener esto en cuenta a ver evolucionamos acá el hunter vamos a utilizar geren ninjazo descarto robo 2 caramelo buenísimo y tengo iono pero creo que vamos a guardar la iono para después lo que vamos a hacer es unir energía acá al hunter por cierto hay paso blue vamos a ah ya llego gracias vamos a unir energía al hunter y tengo cara es que mira estoy a nada de tirarle un ionazo pero es que va a robar 6 cartas creo que es mejor guardárnoslo y utilicemos pasos astutos de momento vamos a llevarnos el que llega contra esta tinka tink y nos llevamos un prize vamos ganando la carrera de premios lo cual está bastante bien ahí salió el vivarel esto es bueno ya puede empezar a jugar con vivarel vale a ver roba tiene al doton sparse en el activo vamos a ver que puede hacer a continuación entonces don sparse lo ha evolucionado don sparse el de la banca correcto robó la fuga va a robar 3 devuelve al mazo por eso es que tenemos que guardarnos la iono todavía no podemos seguir esperando llevarnos que ellos turno a turno eso es lo ideal igual ya nos hemos encargado de dos tinka tink ok caramelo esto no me agrada decir verdad ya tiene una tinka tony x que va o sea se puede llevar un kello bastante grande super ball ve la 7 del tope añade lo que es un don sparse correcto tiene que jugarlo vale y le hace falta doble turbo energy también o sea doble turbo energy y no no le alcanza el kello no le alcanza el kello todavía igual esto nos pone en una situación compleja convicción de morti vale descarta mencia roba 5 que bueno rea esa carta mencia tras del hecho es buena porque constantemente la puede recuperar ahí está la energía neosuperior esto era lo que nos preocupaba decir verdad entonces a ver le colocamos dos contadores de daño que repito no está para nada mal retira sube y pega creo que 300 creo si mal no estoy a ver evolucionado don spars olvídalo me va a hacer el kello robo la fuga esto es malísimo para nosotros pero lo bueno es que ahora la yono le va a doler entonces a ver cómo la podemos hacer a ver cómo la podemos hacer lastimosamente pues le está yendo bastante bien a nuestro adversario nosotros estamos jugando como podemos pero así como está la cosa está esta pelea aguda a ver cómo podemos jugar esto una energía estaría brutal también o sea necesito una energía y necesito vale pococho sé que tiene una tinka tinka esa vale va a jugar a lo que es el otro don spars y tener el motor de robo constantemente gran martillo lastimosamente se llevó al kello no podemos hacer mucho al respecto va a tomar dos prizes más yo creo que a ver podríamos subir no sé si al haunter bueno tengo supreme catcher voy a subir al ghastly en caso de pero a ver robo uy un gengar no bueno de hecho no está mal puedo utilizar gengar evolucionarla y yo creo que yo no ace up o no primero utilicemos la pokestop veamos que robo ok tres items a la mano perfecto porque ahora puedo utilizar la super caña para recuperar lo que es dos ghastly y el gengar de vuelta al mazo necesito dos ghastly sin embargo puedo valerme con uno y tras el hecho yo creo que con uno basta y recuperar más bien una energía porque va a hacer falta para más adelante vamos a utilizar lo que es la nesbol para jugar directamente al ghastly que acabamos de devolver aunque mira me gustaría también vivar el sabes arriesgar con baidu igual nos toca esperar un turnito dark patch vamos a unir energía acá y utilizamos lo que es la iono puede haber utilizado el countercatcher pero no es que tengamos muchas opciones a ver tengo energía y nesbol pero no es justamente lo que necesitamos de hecho no quiero colocar al dark cry no no quiero colocar al dark cry más bien fallemos fallemos juguemos al ghastly acá utilizamos lo que es un greninja descarto robos y con suerte buenísimo con suerte tenemos acceso a esto vamos a evolucionar al gingar energía yo creo que lo guardamos para tener motor de robo utilizamos lo que es el portal nocturno subamos a lo que es nuestro gingar al puesto activo problema es que le puedo mover la energía a uno de los donspar se la recupera ese es el problema por eso es que no me gusta hacer esto pero pues no es que tengamos mucho que hacer también se la puedo unir al dark cry 6 7 quedan creo que 2 en mazo creo dark patch cuantos nos quedan 1 2 nos quedan 2 wow nos quedan 2 dark patch todavía entonces si voy a preservar la energía vamos a pegar 160 pasos astutos y vamos a moverle la energía a este donspar de atrás igual repito la puede recuperar lastimosamente con el donspar entonces no es que no es que haga la gran diferencia pero la iono haberla guardado en este punto le duele vale tiene al donspar esa era la cagada aquí en barra roba la fuga se va a volver roba 3 y vuelve la energía neo especial creo que se llama algo así se llama la energía maybe se debía haber cargado a alguien en banca sabes porque si logra llevarse el que yo contra mi gengar es bastante difícil la partida se pone muy muy compleja la partida en este punto sabemos que tiene la energía especial y le quedan todavía dos doble turbo energy está jugando bastante bien nuestro adversario eso sí no y también que le está saliendo todo no podemos negar eso pero a ver quita estadio juega con lo que es el pueblo altamía el pueblo altamía le va a permitir jugar directamente no le quedan tinga tinga ting vale voy a colocar lo que es el don spurs complejo 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 a ver cera ver si ya loco busca tres cartas tres pokemon de evolución que no tengan un recuadro de regla es que debería debería mostrar porque acá dice que roba o sea creo que no sé si es un bug o algo por el estilo pero debería mostrar los pokés que busca justamente con lo que es la cera pero bueno que se le va a hacer sé que tenía un don spurs antiguo así que puede evolucionarlo a lo que es el don spurs ahí está justamente don spurs puede robar tres cartas está buscando la doble turbo energy no nos hace que yo todavía en caso de y ya utilizo supporter tampoco puede usar como se llama bueno el bicho este que descarta roba igual a la cantidad de cartas del adversario a ver está está complejo porque una doble turbo energy nos pone en una situación muy desventajosa a ver todo depende ya esa tincaton también está bastante herida vale super ball no sé qué cartas es esa juego por favor tincaton correcto supongo que es la tincaton vale caramelo tincaton la de acopio de materiales sí es la de acopio de materiales entonces nos conviene porque ahora le puedo mover las energías a esa tincaton problema es que esa cosa sigue robando bastante descarta una roba tres queda con diez cartas en mano a ver acopio de materiales descarta un lux rey que no puede jugar roba tres cartas doble turbo no me hace que yo no me hace que yo pero si me deja tocadísimo eso es un problema por cierto pasarle la energía a esta tincaton tampoco si es una doble turbo energy no pasa nada si es la especial la ice expect no podemos darnos ese lujo porque creo que la puede utilizar creo no recuerdo si pide rulebox o no pero a ver hacemos lo que podemos chicos hacemos lo que podemos a ver el rival la está pensando bastante está jugando o sea juega bien y también ha tenido buena suerte vale otra superball le atina a la superball claro que sí supongo que será otro dodonspars ahí está el dodonspars como conozco este mazo está difícil está complejo 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 si logramos llevarnos el que dio contra la tincaton y no colocó una tincatin tenemos oportunidades pero es nuestra única opción chicos de lo contrario esto se puede estar yendo bastante por la borda y ya gasté mi caña ya gasté bastante recobrida el deck vale tiene la doble turbo energy lo que les digo bueno le colocamos dos contadores está a 200 así que un soplío y se muere pero gran martillo pega 250 porque pega 20 menos eso está perfecto entonces ahora acá hay un problema y es uy otra yono perfecto a ver yo creo que en dado caso a ver arriesguémonos con el greninja descarto robo 2 un boss orders tengo un caramelo gengar perfecto ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la yono a ver robo 4 cartas él también roba 4 cartas y le generamos un poquitico de disrupción tenemos vivarell y tenemos lo que es el dark patch utilizar dark patch para ir cargando a lo que es este gengar de acá vivarell por 3 y ya tengo que ay perfecto ay dios que bueno utilizar lo que es este gengar portal nocturno para subir al que no está herido porque nos hace falta tenemos que intentar controlarle un poquitico el tema pegamos con pasos astutos y de hecho no le voy a pasar la energía a nada vamos a permitir que la energía vaya al discard es lo ideal claro está no tiene otra ting-a-ting y tengo el boss orders entonces en este punto ya es cuestión de irle controlando y ganar la partida tengo pokis topicaramelo igual ya tenemos el campo deseado esto es lo que buscamos realmente dentro de una partida entonces vamos a ver chicos podemos ganarlo podemos ganarlo tengo feo vale jugaba otro don spars la iono las ionos le han dolido el problema es que ya no me quedan ionos lastimosamente esa era la tercera iono y boté el el block de amigos el palpat a ver ponlo alta mía no le quedan ting-a-ting eso lo sabemos o maybe están en prices creo que le queda una en prices ahora que lo pienso a ver una dos tres y cuatro si ya no le quedan ting-a-tings vale va a jugar a punta de don spars y la ting-a-ting creo que no pega lo suficientemente duro para poder llevarse un KO además de que no juega voz orders porque el deck no tiene espacio para este tipo de supporters vale ting-a-tings correcto increíble puede jugar con don spars y todo lo que quiera pero ya en este punto es cuestión de ir llevándonos los KOs constantemente y con esto ganar la partida entonces oye ni tan mal o sea pudimos controlar vale va a descartar roba tres bueno todavía no cantamos victoria obviamente puede sorprenderme con algo inesperado una caña nesbol y empezar a cargar pero ya solo nos quedan dos prices al todavía le faltan bastantes y creo que tenemos dos turnos de ventaja creo que hemos ganado la partida repito no me encanta cantar victoria antes de tiempo pero según como está la situación y aún si tiene las cartas necesarias para poder ganar estamos bastante bien déjame leer algo de la energía neosuperior si esta carta está unida a un fase 2 vale si le puede básicamente unir a cualquier fase 2 esta bicha pega creo que 180 si mal no recuerdo vale voz orders se va a llevar dos premios ojo por eso es que les decía todavía no cantemos victoria y ojo que si tenía voz orders vale retira sube a lo que es la team caton y se va a llevar el que yo contra mi gengar lástima pero es lo que hay igual repito estamos en una situación relativamente ventajosa y tenemos buenas opciones para ganar martillo especial pega 180 va a llevarse el que yo contra mi gengar lastimosamente pero nosotros ya tenemos acá lo necesario para ganar la partida y básicamente no tiene forma de poder llevarse el que yo contra mi otro gengar y ojo que tenemos otro o sea estamos bastante bien vamos a jugar con pasos astutos así directamente no necesito hacer absolutamente nada más y pasamos que la energía se le vaya al discard hasta donde entiendo solo le queda una doble turbo energy hasta donde entiendo claro está 1 2 3 4 si le queda solo una doble turbo energy pero repito necesita jugar con lo que es las como se llama esto las las tinkating bueno para ganarme de esa forma ahora hay una forma en la que me puede ganar que no he dicho porque no quiero salarme pero si tiene eso podemos estar perdiendo no les voy a decir o sea si ganamos les digo y si perdemos es porque habrá hecho lo que tengo en mente vale con caña justamente va a volver tinkating tinkating y tinkaton pero hay hay una forma en la que me puede ganar la partida vale pocochos va a jugar doble tinkating supongo ahí está ahí está juega y tengo miedo a decir verdad si lo tiene perdimos ok juega otra tinkating vamos pasa turno ya no tienes nada más que hacer déjanos pegar y irnos a la victoria pueblo alta mía ay dios estoy nervioso porque hay hay una forma en la que nos puede ganar chicos y si la tiene no es que podamos hacer nada mencia va ya uso su porter listo ya estoy estoy safe estoy safe les voy a decir que era que nos echará bueno no todavía podemos perder espero porque no miento no juega a ver totonspars todavía no la voy a decir porque puede jugar catcher o algo por el estilo pero básicamente ya les dije si tiene countercatcher o nos puede subir al pivarell y nos puede estalear la partida ya no tengo forma de pivotear eso es un problema pero si no lo tiene estamos safe si no lo tiene podemos ganar esta partida vamos vamos que no tienes vamos si señor si teníamos orders si teníamos countercatcher nos podía jalar al pivarell y por eso revisé el discard ya no teníamos cambios ya no teníamos energías ya no teníamos nada hubiera sido nuestro fin pero hey yo yo all played nos llevamos la victoria contra este deck tan curioso e interesante que vamos a estar jugando más adelante ya lo había visto con anterioridad por eso es que tenía experiencia contra él dentro de lo que cabe pero es un deck bastante divertido a decir verdad puede que lo traigamos bueno lo vamos a traer más adelante en directo así que ya saben síganos en el moradito entonces ajá ya saben dónde seguirnos pero bueno estuvo interesante yo yo all played bueno digamos que tenemos suficiente material para poder analizar el deck es un deck divertido dentro de lo que cabe o sea el gengar X lo veo más o sea el mazo está más centrado en el tema del control de controlar con maldición persistente el tema de los daños y de controlar con pasos astutos el tema de las energías del adversario pero eso también es que quería jugar con lo que es el martillo demoledor para también poder irle descartando energías a los Pokémon en banca del adversario y después mover con el ataque al activo y la energía a la banca que era dentro de lo que cabe pues lo que buscábamos pero en definitiva es un deck un poquito complejo de usar es muy muy difícil y sobre todo tiene un grave problema de daños 160 para un fase 2 no es que sea malo pero en este meta en el que pega todo pega durísimo es bastante bastante lento sin embargo siento que se puede armar una estrategia de control bastante óptima me gustó Darkrai pero realmente lo usamos es más por el astroabismo y ya sirve como atacante secundario es cierto y sobre todo que puede llegar a tener bastante daño pero ya que no tenemos una forma óptima de llenar de energías dark a nuestra banca no es tan fácil llegar a daños bastante altos para poder tomar premios y ganar la partida ¿no? ese es uno de los inconvenientes por otro lado Capturador Supremo me gusta pero y sobre todo me gusta porque es ítem esto que significa que básicamente lo vamos a poder recuperar con lo que es el Darkrai por eso es que me decidí por este Capturador Supremo pero en este mazo en específico siento que no es tan bueno ¿saben cuál me hubiera gustado más? una Master Ball Master Ball siento que hubiera venido mucho mejor porque básicamente nos permite buscar lo que sea poder evolucionar al Darkrai Bizar Power recuperar la Master Ball usarla para buscar por ejemplo Vivar Gengar etc 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 y siento que hubiera sido mil veces mejor pero bueno no sé o sea esto también depende de la situación 9 energías también irónicamente se me hicieron poquitas normalmente me gusta jugar 10 o más pero obviamente en este deck no hay tanto espacio sobre todo también porque no jugamos más de una caña cañados también la siento óptima porque te va a permitir recuperar los chiquitines los Gastelis te permite recuperar las energías y tener justamente este constante flujo de energías de Pokémon etc 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 por eso es que siento que maybe caña se debe jugar a 2 Palpat a 1 está perfecto y de hecho no lo sacaría porque ustedes dependen ah bueno mira solo jugamos 2 Boss Orders todo este tiempo creí que jugábamos Boss Orders a 3 mala mía pero bueno estos ratios honestamente están bien solo 5 partidarios y un Palpat por eso es que decidí solo 1 pero con tanto descarte y sobre todo con la necesidad tan inmensa que tenemos de jugar con Yono y controlar por eso decidí meter un Palpat pero bueno repito esta lista ustedes son libres de manipularla como ustedes deseen cambiarle hacerle los cambios que gusten etc 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 como siempre se las voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan probarla por ustedes mismos por cierto jugamos 4 Nesbol y no 4 Pocochos porque en esta variante jugamos con Raven Greninja jugamos con Darkrai entonces pues necesitamos justamente poder acceder a nuestro Darkrai VIA nuestro Greninja también pues nos sirve para los Gastelis el Baiduf etc etc pero pues lo ideal es usar Pocochos para colocar Baiduf y Gastelis y poder empezar el tema de nuestro turno bien más allá de eso no sé maybe se puede sacar martillo amoledor no lo sentí tan vital creí que hubiera sido mejor también discúlpense que la jugué un poquito mal no estoy tan acostumbrado al deck entonces por eso cometí ciertos errores pero bueno dentro de lo que cabe el deck es divertido o sea es chistosito es divertido y esta habilidad de Gengar de ir manipulando las energías y tras del hecho recuerden que maldición persistente aplica por copia así que si tenemos los 3 X vamos a colocar 60 contadores de daño en algo que coloque energías desde la mano entonces ténganlo en cuenta el problema es que creo que no funciona tan bien ahora que lo pienso contra Chienpao debido a que creo que él coloca todas las energías de Takaso lo que significa que creo que solo hace una activación hasta donde entiendo pero bueno me puedo estar equivocando si es el caso por favor colóquenlo en los comentarios sin mucho más que decir es un deck interesante que pues sobre todo me esforcé entrarles porque me lo han pedido mucho en los comentarios pero les voy a ser honesto es un deck funcito no lo veo tan óptimo lastimosamente tiene muchas capacidades tiene mucho potencial justamente por lo que les digo es un deck que tiene pivot gratis con este Gengar tiene contadores de daño tiene manipulación de energías y en general un control bastante óptimo gracias a lo que es el propio Darkrai pero siento que le hace falta algo y es un poquito difícil acceder a la estrategia entonces pues no lo recomiendo más allá que como para una estrategia fun de todas formas pues fue divertido jugarlo si ustedes tienen pueden probarlo es un deckcito divertido o sea como para jugar con amigos y esto no lo veo competitivamente próximamente vamos a hablar de uno que sí me sorprendió que es el Gouging Fire de Wazing Taek yo no sé qué ya les digo cómo se llama tiene un nombre súper extraño pero básicamente este hombre hizo top con este mazo lo cual me dejó anonadado porque este sí me pareció un buen deck oye no lo encuentro acá está Gouging Fire es de Wazing acá se los voy a mostrar de hecho este de acá que se llama Wazing Taekikivibun perdón si lo pronuncie mal pero bueno próximamente vamos a estar analizando este mazo y jugándolo porque se me hizo muy 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 interesante pero bueno chicos sin mucho más que decir vamos terminando el tema del video por hoy muchas gracias por ver un saludo a su enorme y nos vemos en la próxima hasta luego bye bye se me cuidan un saludo a su enorme